Reclamos contra la empresa que tiene a su cargo el servicio de emergencia en las calles de la ciudad. Ha sido otro de los hechos que ha dejado este enero, un accidente con características muy confusas que se dio en un semáforo de la ciudad de Río Cuarto y que terminó con un joven de 18 años, Marcos Aguilar, fallecido. Sobre el final de la semana pasada, los familiares y amigos de este joven estuvieron manifestándose frente a la empresa Cardiomet, que es la empresa que tiene la concesión del servicio de emergencias en la ciudad de Río Cuarto, por lo que entienden que han sido falencias y faltas de respuestas que derivaron en la muerte del joven. Estuvimos dialogando con Cristian Aguilar, el padre de Marcos, quien explica esta situación y además cuenta sobre una reunión a la que fueron convocados por el Intendente Juan Manuel Llamosas, donde estuvieron hablando de ese protocolo de actuación y el servicio de emergencias de la ciudad. Tratamos de manifestarnos frente a la empresa Cardiomet, pidiendo la quita del título de esta profesional que estuvo a cargo ahí del momento del accidente, del cual estamos totalmente convencidos y de que no se actuó de la manera correspondiente. Entonces, bueno, es una forma de manifestarnos ante la empresa, ante ellos. Por supuesto que la empresa es la responsable por la contratación de esta persona y por el sistema que usó, el manejo que usó para acudir a ese accidente, ¿no es cierto? No hemos tenido muchas respuestas. Ayer me presenté espontáneamente ante la empresa para tratar de hablar con Odetti, me recibió, obviamente, él tiene su postura, sus herramientas legales y no otra cosa, no tiene ningún tipo de argumento para justificar lo que hicieron y está más que probada la situación a partir del momento de que vino una sola ambulancia, se lo lleva únicamente a Mancinelli por su estado de inconsciente, que obviamente es producto de cómo estaba él, cómo estaba en sus condiciones, digo, no por el accidente en sí mismo. A Marcos nunca lo revisan y la ambulancia no volvió más. Ellos hacen hincapié en que le correspondía a la policía pedir nuevamente una ambulancia y no funciona de esa manera. Ellos inmediatamente, no solamente que lo tendrían que haber valorado a Marcos, le tendrían que haber hecho los procedimientos básicos, el ABC del procedimiento básico que hay que hacerle una persona, inmediatamente ellos tienen la posibilidad, con su sistema interno de comunicación, de haber pedido inmediatamente una ambulancia. Era su responsabilidad, era lo que correspondía. ¿Y en algún momento Aguilar le expresaron por qué motivo no le prestan atención a Marcos ni tampoco envían una segunda ambulancia? Lo que justifican los testigos, que son muchos, que solamente se abocaron a Mancinelli porque lo vieron que estaba inconsciente y solamente por Marcos a una distancia preguntaron, ¿él respira? Sí, bueno, después volvemos. Desde la central de emergencia, ¿habrían solicitado dos ambulancias para que llegaran al lugar? Desde bomberos está solicitada para dos personas inconscientes en moto. Está solicitado de esa manera. Así que a partir de ahí, por eso la empresa es responsable de todo lo que actuó y de cómo actuó. Este es el servicio de emergencia que hoy seguimos teniendo. Es el que estaba, el que pasó y el que seguimos teniendo aún hoy para cuando hay un accidente. Si está funcionando, de esa manera. Tienen que esperar el llamado, esperar a la policía. Ellos tienen que ir a comprobar primero con la policía a ver si realmente está el accidente. Está todo mal hecho. ¿Van a iniciar algún tipo de acción judicial? Sí, por supuesto que sí. Estamos esperando que transcurra la semana próxima para poder iniciar todo por la feria. ¿Y qué pasó ayer en esta reunión que mantuvieron con autoridades municipales? ¿Con quién se reunieron? El intendente Llamosa nos recibió. Pudimos dialogar con él. Obviamente le manifesté todo lo que pienso, cómo miro las cosas, lo mal que funciona todo, las responsabilidades que tienen ellos, su secretario a cargo de haber controlado el sistema de ambulancias. Bueno, le plantee todo esto y me dijo que iban a tener una reunión muy importante este día viernes y que para tomar una resolución. Así que bueno, estaremos a la espera para ver cómo proseguimos nosotros.